Hola a todos y a todas, estamos en una entrevista a dos, una entrevista para hablar de ELA, para hablar de cuidados de ELA, para hablar de cuidados variativos de ELA, para hablar de cómo se vive desde el diagnóstico, el proceso de evolución, la relación con los profesionales o incluso el tema de la muerte. Y está con nosotros Cristina Pedrinazzi, Cristina es enfermera, pero está hoy aquí básicamente también porque ha sido durante cinco años cuidadora de su padre que tuvo ELA y que murió ahora en abril y nos contó un poco toda esa historia. Y quien ha ayudado a Cristina aquí y con la que hemos tenido una relación porque montamos hace poco unas jornadas y hemos tenido muchas relaciones con Patricia García, que es la psicóloga de la Asociación El Andalucía. ¿Cómo es la historia de la ELA? ¿Cómo es la vivencia de la historia de la ELA? No sé, quien quiera de vosotros, quien quiera empiece. Bueno, empiezo yo Cristina, pongo un poco en contexto, ¿no? Sí. Bueno, lo primero Joan, muchas gracias de nuevo por engancharte a la ELA, por seguir indagando. Hemos hablado y hemos hecho webinar de la COVID, luego has hecho la parte más difícil que es entrevistar a un afectado y ahora los paliativos, ¿no? Los paliativos siempre son el patito feo de cualquier enfermedad. Es una puerta que nadie quiera abrir, no quieren abrirla ni el afectado ni los familiares. Y no sé si estás de acuerdo a veces ni siquiera los propios profesionales. Viven el proceso de la enfermedad y eso parece que es lo menos importante. Y la ELA sí que es muy importante, ¿no? Nosotros llevamos 13 años mejorando la estrategia sanitaria y desde hace aproximadamente, desde la actualización de la guía asistencial, nos dimos cuenta que los paliativos no estaban presentes en todos los procesos del final de la vida de un paciente. Y lo que sí apreciábamos era que en aquellos casos en donde los paliativos habían intervenido a tiempo, el duelo para los familiares y para la cuidadora principal era muchísimo mejor y más adaptativo. Entonces, decíamos, merece la pena por el afectado y por los familiares, ¿no? Que esos cuidados paliativos, fijaros, no solamente es que vengan, sino que vengan a tiempo. ¿Qué te dirías, Cristina? Sí, la verdad es que sí, que yo... Eso puede hablar de las dos partes, ¿no? Por mi parte enfermera, aparte, bueno, trabajo con personas que están en la tercera edad. Entonces, es verdad que vivo también el proceso de paliativo bastante de cerca. Pero es verdad que, bueno, yo considero que es una parte fundamental, que es verdad que no nos gusta hablar de ello, ni siquiera nosotros mismos. Y es verdad que muchas veces nos cuesta, pero cuando lo vives desde la parte familiar, pues, por supuesto, más todavía, vamos. O sea, que creo que es fundamental trabajarlo porque, bueno, te quedas con una sensación de que, bueno, de que has estado tranquilo, de que... Eso, ¿no? Es que hay que ayudar también a morir dignamente. Entonces, yo creo que ahí queda un camino todavía muy grande para seguir avanzando porque es verdad que, bueno, que vamos bien, pero yo creo que todavía tenemos ahí que trabajar mucho más porque es verdad que es un camino bonito en su parte y que también se puede avanzar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es una parte fundamental. Cristina, ¿tú te acuerdas de cuánto diagnosticaron a tu padre? Pues sí, él empezó a tener como se notaba algo raro en el dedo, en un dedo de una mano y, bueno, pues a lo primero achacaba que era como una tendinitis o algo así y él no iba al médico. Se llevó bastantes meses que no iba al médico. Empezó más o menos como de finales del verano del 2014 aproximadamente y, bueno, cada vez el dedo iba como más en extensión y cada vez le costaba más hacer la flexión del dedo. Y, bueno, venga, pues ve al médico, no sé qué, total, que hay un poco la cosa esa, hasta que finalmente fue. Y, bueno, allí al principio pensaban que era del manguito rotado, una tendinitis, etc. Lo estuvieron tratando médicos de rehabilitación. Y allí, casualmente, en el Macarena, pues hubo una rehabilitadora que le comentó mira, yo creo que te debe de ver un neurólogo porque creo que lo que tienes no es de una tendinitis, sino que te deberían dar un estudio. Entonces, bueno, ahí empezamos el proceso de la serie de pruebas. Empezaron a descartar Parkinson, esclerosis, una serie de pruebas. Hasta que, bueno, le hicieron el electromiograma. Y, bueno, ya por descarte, pues el 17 de abril del 2015 le diagnosticaron una posible helada. Y entonces ahí ya empezamos el camino. Entonces, es verdad que él al principio la tenía muy estable. Empezó con el reluzol y es verdad que la tenía muy estable. Y se llevó una época que estaba como bastante parada. Entonces, no empezó a tener mucha, no se le notaba mucha discapacidad en movilidad ni nada de eso. Lo que pasa que, bueno, ya a medida que fue avanzando, sí se le empezó a notar ya después en la pierna. Empezamos así, sobre todo en esos miembros inferiores, que es donde más le empezó a afectar. Y ya lo último ha sido ya la parte del habla. Ha sido ya lo que sí ha estado también más afectado. ¿Cómo es, Patricia, la vivencia? ¿Qué es lo que te cuentan los pacientes de cómo viven ese momento de un diagnóstico de una enfermedad que sabes que la vida está marcada de alguna forma? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, el proceso del diagnóstico, Joan, es súper variable. Empezando por si te lo hace realmente un neurólogo con conocimiento de la enfermedad. Seguramente va a tener una mayor sensibilidad a la hora de transmitir el pronóstico y sobre todo el tema tan difícil que es la esperanza de vida. Tenemos casos de personas que salen de la consulta y hacen una negación total. De hecho, cuento una anécdota que me pasó esta semana justo. Vino un chico de, pues no llegaría a los 50 años, justo había recibido el diagnóstico la semana anterior y viene a la asociación, se sienta delante mía y me dice No he leído de mi enfermedad, pero sé que debe ser muy grave. Sé que es muy grave por la cara de todo el mundo. Y bueno, yo iba contándole sin explicarle nada de la enfermedad, que era un proceso que ya él tiene una alta discapacidad. Y lo veía que estaba un poco perdido y le pregunté ¿Qué te pasa? ¿Estás bloqueado? Dice, no, que estoy pensando que tengo una reunión a la una. Fijaros qué negación tan absoluta tenía que su preocupación sigue siendo Tengo que cumplir en el trabajo, ¿no? Yo creo que el paciente realmente es consciente del diagnóstico cuando la enfermedad te da la cara, en el sentido físico. Muchas veces, cuando escuchas la palabra ELA, la mayoría de las personas, además, fíjate lo que ha dicho Cristina, posible ELA. Es que el diagnóstico de ELA se da como posible primero, probable y definida. Normalmente piensan, no va a ser esta enfermedad, no puede ser. Normalmente suele tardar un año aproximadamente en creerte el pronóstico, ¿no? No sé, Cristina, si estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, vamos, yo me acuerdo que cuando nosotros tuvimos la suerte de que desde el principio nos tocó Rojan Marco, y la verdad que con el fantástico, pero es verdad que, bueno, que yo me recuerdo salir de la consulta, y claro, y decir, bueno, ¿y eso qué es lo que es, no? Y ahora, pues ponerme eso, ¿no? Como dice Patricia, un poco ahí a explicar un poquito el principio, y claro, yo recuerdo que él, por ejemplo, sí buscó todo en internet, entonces él solamente se quedó con la estadística de la mortalidad, de bueno, no sé lo que tengo, no sé lo que me pasa, porque claro, él solamente se notaba un dedo que no lo podía mover, entonces, bueno, yo tengo esto que de tres a cinco años no voy hasta aquí, entonces es verdad que él se quedó en eso, y además lo que dice Patricia, porque yo había trabajado con Encarna, la enfermera gestora de casos, entonces conocía de la asociación y tal, y bueno, se llevó pues prácticamente eso, un año, que decía, bueno, pero ¿por qué no vamos allí? ¿Que hay personas que nos pueden ayudar? No, 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 porque ir allí ya significa reconocer que la tengo, entonces él era como que, como se notaba bien, no quería dar paso, por eso, ¿no? Al final eso, esa negación que se hace, ¿no? Es una negación que muchas veces te vale, pues para, la mayoría de las personas me dicen, para seguir con mi vida normal. Sí. Si más una persona me dice, asumirlo significaría hacer cambios, que ahora mismo ni emocionalmente estoy preparado, ni puedo, ¿no? Entonces, nosotros como, este chico, por ejemplo, que se fue de la asociación, y yo le comentaba, decía, ¿crees que me debo de asociar? Me preguntaba, y le digo, pues mira, yo creo que ahora no, quizás tómate el tiempo, arregla, y ven cuando realmente, porque todo lo que le podíamos transmitir, estaba totalmente incrédulo, y no me parece tampoco, o sea, yo no me rasgo las vestiduras cuando una persona no se cree el diagnóstico. Pienso que forma parte del proceso, va a necesitar su tiempo. Ahora, cuando las fasciculaciones empiezan por todo el cuerpo, ya empezamos a darnos cuenta de lo discapacitante que puede ser esta enfermedad. Y si queréis, Joan, con esta pequeña presentación, transmito un poco cuatro ideas de... Cuando te dicen de tres a cinco años esperanza de vida, cuáles son los miedos que te vienen a la cabeza en este proceso. No sé si quieres ahora o más fácil. Sí, sí, podemos ahora. Vale, pues lo... Si os parece, lo voy a poner, porque... Vale. Me parece que tengo que hacerlo en compartir pantalla, ¿verdad? Sí, si vas a compartir pantalla. Compartir pantalla y... De todas formas, mientras compartes pantalla, Cristina, ¿algún comentario antes de... ¿Algún comentario sobre cómo lo diste tú el hecho de que te digan que tu padre tiene ELA? ¿De una cosa es que el que lo vive como persona y tú como su hija? Pues la verdad es que fue complicado, la verdad, porque aparte es eso, ¿no? Porque es sanitario, pues un poco asumí todo lo que significa, ¿no? El acompañar a los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que sí, que la consulta todo bien, pero bueno, ahora sales de la consulta, explícale más o menos, ¿no? Lo que le ha explicado el neurólogo, porque en ese momento no se entera de nada y ahora llega a casa y explícale a los demás lo que significa, ¿no? Lo que le ha dicho el neurólogo y lo que nos espera, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, y además eso, ¿no? Con la cosa de que tienes que ir preparando, ¿no? Porque, como dice Patricia, no puedes dar toda la información del tirón, no te puedes centrar en estadística ni en esas cosas, sino, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir cada paciente de una manera. Entonces, es verdad que yo, vamos, he tenido que pasar también mi etapa de duelo, porque, bueno, también eso, ¿no? El conocimiento sanitario al final te lleva más allá y, bueno, tú ya sabes todo lo que te espera y ahora tienes que ir viviendo poco a poco, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue un proceso muy duro también porque, por eso, ¿no? Porque estaba acostumbrada a estar en el otro lado y ahora me tocaba a mí estar aquí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que para mí fue muy complicado también, sobre todo también por eso, porque he tenido casas de mediadora entre una parte y otra, ¿no? Entonces, muy complicado, la verdad. ¿Cómo vas dosificando? ¿Cómo vas explicando? ¿Cómo vas...? Yo creo que a veces esa carga, no sé si Cristina está de acuerdo, cuando hay algún familiar que es sanitario, desgraciadamente pienso, Dios mío, qué papel más difícil. Les va a tocar a él tener que dar muchas explicaciones y a veces trato de decirle no seas tú solamente la persona que te encargues de dar las malas noticias porque al final le des la transmisora de esas malas noticias, pero cuando es sanitario algún familiar ya se supone que esa persona es la que nos va a explicar todo lo que nos dicen los especialistas cuando lleguemos a casa. Sí, además, me comento un poco en la traductora de todo al final y después de la que quiere que confirmes todos los datos porque bueno, el médico después le explica, otro le explica, pero cuando llegue es bueno, pero vuelve tú a explicarme a mí lo que significa porque claro, al final es como eres su persona de confianza y eres, ¿no? ¿Quién mejor que tú para explicarle? Entonces, es verdad que bueno, al final no te libras un poco por ahí. Estoy compartiendo pantalla, ¿la veis? Sí. Sí, la ve. A mí me veis esto. Vale, vale. Pues si os parece, voy a relatar muy brevemente nada en diez minutos los miedos que tienen. Una cosa que es súper importante, Joan, es que habitualmente el familiar suele saberlo antes que el afectado, casi siempre. Ya sea la envergadura de la enfermedad o a veces porque el propio, bueno, cada día menos, pero a veces el especialista es un poco protector. En este caso era una chica que acababa de tener a su bebé y bueno, el médico consideró que no debía decírselo, también por la depresión postparto que tuvo y tal. al marido, bueno, le mandaron la medicación y fijaros cómo él indaga, ¿no? Dice, una de esas noches que iba viendo cómo Ana iba empeorando, todavía no teníamos el diagnóstico definitivo, había algo que no me dejaba dormir. Desde el teléfono, no sé si eran las dos o las tres de la madrugada, me metí en internet y tecleé. Él no lo dice aquí en el WhatsApp que me manda, pero tecleó ELA. Al segundo, di un salto de la cama, no me podía creer lo que estaba viviendo, parálisis, problemas respiratorios, dejar de hablar. Tener en cuenta que cuando hablamos de ELA, hablamos muchas veces de problemas de movilidad, pero este chico, por ejemplo, desgraciadamente Google nos dice absolutamente todo, ¿no? Que los problemas respiratorios, los problemas de comunicación que son los que más angustia transmiten. Tenemos que entender que la ELA es una enfermedad que para, sobre todo para los profesionales que a veces cuando hablo con ellos me dicen yo ya le he informado de todo, Patricia, ellos ya lo saben. Sí, pero tendremos un momento de duelo que va a ser el momento del diagnóstico. Vamos a tener también cuando perdemos capacidades, Cristina, aquí añádeme lo que quieras porque lo va a enriquecer. Tenemos nuestros propios procesos también de nuevo de recapitular y de duelo y en la toma de decisiones terapéuticas. Esto os puedo decir que las voluntades vitales anticipadas que se le plantean al paciente de ELA de forma muy precoz, creo que después del diagnóstico no están preparados para una toma de decisiones terapéuticas. Y quizás, a lo mejor, Joan, podríamos hablar alguna vez de las ELA genéticas. Como me decía un chico, tengo el doble duelo, tengo mi ELA y pensar que mi hijo lo pueda tener. en ese momento decía, yo estoy haciendo dos duelos muy duros, ¿no? No estoy para, en ese momento, el proceso de voluntades vitales. Bueno, en el proceso de la enfermedad durante estos tres momentos vamos a tener niveles de alto sufrimiento. y en la toma de decisiones terapéuticas puedo decir que como psicóloga es casi el mayor nivel de consultas que tengo, suele ser esta y el final de la vida. Esos suelen ser los dos procesos que más me preguntan. Los miedos más comunes que me transmite el paciente, me preguntabas eso, Joan, esto me lo preguntan normalmente cuando el paciente ya está altamente discapacitado, pero sin embargo, la semana pasada un chico de 42 años me decía tengo ELA, ahora solamente tengo una leve cógeta, pero mi miedo, mi miedo mayor es pensar que me pueden mantener viva artificialmente. No exactamente con estas palabras, pero no sabe que si aunque no se pueda comunicar antes registraremos sus voluntades vitales. La agonía prolongada le preocupa muchísimo al paciente, una muerte dolorosa, la soledad en el momento de morir y la ELA por sus problemas respiratorios la muerte por asfixia. No sé, Cristina, si tu padre tenía algún miedo en concreto de esto o... Bueno, él es verdad que desde ya cuando fue asumiendo el diagnóstico ya es verdad que él tenía bastante claro que no quería ninguna terapia invasiva ni alternativa ni artificial. Entonces, él dejó la voluntad de anticipar, fue hacerla. Yo era la persona también que estaba puesta con él en las voluntades para cualquier duda y él lo tenía bastante claro. De hecho, lo habló con Jaime Boseta y bueno, al final empezó en el proceso bastante pronto llegaron a tiempo los paliativos y es verdad que varía muchísimo porque es verdad que no todo el mundo habla tan pronto ni lo tiene tan seguro ni lo tiene... Hay mucha gente, él por ejemplo, es verdad que lo tuvo muy claro desde primera hora y era una cosa que repetía constantemente que por favor que le jurara y perjurara que yo no iba a consentir que tuviera ninguna de estas cosas ni una agonía prolongada ni que se le iba a conectar ningún tipo de cosa. Entonces, es verdad, pero no todos los pacientes que de forma temprana lo hacen. Y luego, no todos los familiares son capaces de respetar la decisión del paciente. No lo digo porque no lo respeten porque falta de respeto, sino porque a veces por el sentido proteccionista cada día... Lo que es nuestra parte egoísta de querer tenerlo aquí con nosotros, entonces, claro, al final tiendes a querer que se quede, sea de la forma que sea, pero es verdad que cuesta, cuesta separar, sí. Sí, es muy bueno. Perdona, perdona, ¿y estos miedos les cambia la manera de afrontar la vida o no? Deberían cambiarle, deberían cambiarle. Cuando nosotros tenemos un... Cuando nosotros tenemos ya definido o altamente probable que tenemos un tiempo limitado de vida, yo pensé que eso te puede hacer vivir más intensamente. Pero muchos pacientes me dicen que el miedo no les deja vivir con la intensidad que les gustaría. Y incluso le puede pasar a los familiares, ¿no? Cristina lo puede decir a lo mejor, a pesar de que para mí, por eso quería que estuviera, porque ha sido un caso muy bonito de intentar disfrutar de su padre, pero a veces la propia tristeza te hace muy difícil, ¿no? De poder dedicarte o centrarte. Y luego, ¿cómo se enfocan? Pues en algunos casos haciendo la voluntad de vital es muy temprana para que... Me decía un paciente, yo si cambio de opinión quiero hacerlo ahora para no cambiar, ¿no? Porque si cambio de opinión, Patricia, será por culpa del miedo, no será mi deseo. Entonces me parece súper... O sea, un mecanismo de introspección tremendo para darte cuenta que si cambio de opinión va a ser el miedo. En el caso del padre de Cristina no tuvo miedo. O si lo tuvo, lo supo gestionar muy bien, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que tendría, claro, los miedos finales, pero él es verdad que él estaba muy tranquilo. Él siempre lo ha tenido claro y estaba muy, muy tranquilo, la verdad. Vale, esos son los miedos... Perdona, las vivencias, por tanto, son diversas, ¿no? En ese sentido, lo que tú cuentas, Cristina, es un proceso de acercamiento, ¿no? Sí, yo, es verdad que él, por ejemplo, no cambió su vida porque le diagnosticaran esta enfermedad, ¿verdad? Él ha seguido viviendo de la misma forma, no es que haya querido vivir más intensamente, no ha querido, no, él ha seguido viviendo de la misma forma. Yo es verdad que tengo ese pensamiento desde que me dedico a esto porque, bueno, al final, no sé, la profesión la que tengo me hace darme cuenta cada día que es la mejor manera de vivir, ¿no? Sino disfrutando cada día de lo que tenemos, de las personas que tenemos cerca y yo es verdad que, bueno, sabiendo cómo él estaba, pues sí es verdad que, bueno, he intentado estar en todo momento en lo que podía, ¿no? También cómo él me ha dejado estar, digamos, porque, bueno, mis padres estaban separados, se separaron, mejor dicho, durante la enfermedad, entonces, bueno, también ha sido un proceso de adaptación a ese cambio, ¿no? Entonces, hemos estado de la manera que ambos hemos podido, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final, pues, con eso te quedas, ¿sabes? De la forma en la que has intentado disfrutar lo posible y ayudarlo en lo que he podido, ¿verdad? Hasta última hora. También hay un, hay pacientes, sobre todo, que se preguntan, eso es lógico, va a salir, le ha pasado cualquier enfermedad, el por qué me ha pasado a mí, sobre todo, muchas personas jóvenes que tenemos. Y el otro día una señora decía que ella ya llevaba tres años y que ahora se preguntaba para qué, no por qué. Y porque ella había, decía que había hecho un proceso de transformación en donde ahora era más empática, en donde ahora incluso estaba más centrada en sus hijos, es decir, es un proceso a veces si conseguimos, como todo en la vida, tratar de encontrarle un sentido, porque si no lo encuentra el paciente se castigará continuamente el por qué, el por qué, el por qué, ¿no? y los procesos de enfermedades desgraciadamente no tienen un por qué, ¿no? En muchas enfermedades como esta. Bueno, estos son los miedos más comunes en las situaciones avanzadas y nosotros trabajamos mucho para hacerle entender que el paciente de la tendrá problemas respiratorios, pero como muy bien ha explicado la neumóloga Emilia Barró en otros webinars, se controla muy bien, no va a tener dolor, no va a ser prolongado y luego, por supuesto, va a tener el derecho a las voluntades vitales y, bueno, no va a estar mantenido si él no quiere, ¿no? Las fuentes de sufrimiento a mí me llamaron mucho la atención porque si de estas tres la fuente que le genera más sufrimiento al paciente de él habitualmente es sentirse una carga. Sí, totalmente de acuerdo. Es que es una enfermedad que eres altamente dependiente, sabes que desde prácticamente el diagnóstico vas a tener que depender de alguien. Y el cuidador a veces simplemente se siente cansado, no ha dormido y muchas veces me dicen más de un afectado es que yo creo que ella no puede más. Es que yo sí quiero vivir pero yo creo que ella no puede más, Y muchas veces la cuidadora simplemente está cansada. Yo le digo a veces no quiere abandonar, simplemente quiere descansar. Sí, también te cansa, claro, pero es que además eso, esa carga y además ese continuo aceptación constante porque claro, te aceptas una cosa y cuando viene otra dependencia o otra limitación vuelves a tener otra adaptación al proceso. Entonces, como es un proceso continuo de adaptación, es verdad que yo, por ejemplo, en el caso de mi padre es lo que él siempre ha tenido. Yo no quiero ser una carga para nadie, yo cuando esté así no quiero y es verdad que yo creo que es lo que peor llevan. Y bueno, el irse acostumbrando a papá necesitas ayuda, que alguien simplemente te ayude al baño por si te cae, todo eso es lo que más ansiedad y estrés le supone, porque claro, al final acostumbra tu vida independiente que yo creo que es lo que más le he hecho. Sí, es verdad que muchos afectados a veces dicen es que tienes 43 y en un año tienes 83. Sí. No ha pasado un año para mí, ha pasado 40. Sí, los años son doblemos rápidos. Sí, es, es. Y luego, otra fuente de sufrimiento, algunas, por ejemplo, están en nuestras manos, yo muchas veces hablo con los cuidadores y les digo, oye, el día que te vayas a desahogar intenta, bueno, pues que no esté delante el afectado, intenta hacerlo con otra persona, el que los servicios sean inadecuados, podría contar mil historias de personas que acuden a un centro hospitalario y de pronto tienen la sensación que no han recibido la atención que debían, eso es dolorosísimo, ya bastante tenemos con la ELA, y las altas expectativas de los pacientes y los familiares. En general, en todo esto, lo que tenemos en común son procesos de comunicación, tener en cuenta que el médico, el otro día me decía una chica con su madre, oye, tenía una disnea brutal, acudimos a urgencia y me dijo el médico, esto es lo que hay. Claro, el médico le quería decir que el paciente de ELA, cuando ya tiene esas disneas, no se controlan y tal, el paso que hay es la ventilación invasiva. Es la ventilación invasiva, en este caso, la madre había dicho que no. Quizás dicho de otra forma, haciéndole entender que estaba al final de la vida, bueno, todas estas fuentes de sufrimiento yo creo que si mejoramos la comunicación conseguiríamos reducirla. La calidad de la comunicación, eso, el paciente de ELA, tener en cuenta que muchos pacientes de ELA al final de la vida no pueden comunicarse. Cristina ha vivido esa angustia. es muy complicado y aprendiendo nuevas técnicas de comunicación porque al final tienes ahí esas ganas de seguir comunicándote, entonces claro, entre eso el lenguaje no verbal, las aplicaciones, que tenía una aplicación del móvil y por ahí hemos podido seguir, pero es verdad que sí, que eso yo creo que es fundamental para seguir manteniendo al final eso, la calidad en los cuidados que se dan tiene que ser eso, que él pueda seguir dando en todo momento su opinión y su historia, su vida. Y su desahogo emocional que tener en cuenta la enorme frustración, entonces siempre le digo a las personas por favor mantente atento al lenguaje no verbal del paciente, no intervenga sobre generalidades, a mí me parece que muchas veces pensamos no, él tiene miedo a esto y lo doy por sentado, no, en el caso del padre de Cristina no le tenía ningún miedo a la muerte, ninguno, era una cosa de un valor tremendo, era, bueno, que sea así porque es verdad, decía, no, para mí no tengo miedo a irme, tengo asumido que todos nos tenemos que ir y no tenía miedo, tenía miedo a ser dependiente y que, pero no, no tenía miedo a la muerte, entonces bueno, tenemos que ver exactamente qué miedo tiene el paciente, respetar los, por favor, eso siempre se lo digo a los familiares y a todos los profesionales, los mecanismos de adaptación que tenemos de negación, yo tengo muchos pacientes al final de la vida que a veces visito y a veces me dicen, va, el verano que viene si me apetecería ver la playa y, oye, no hay que aclararle a la persona, no, vas a ir a la playa y dice, bueno, es que no se da cuenta de, sí, pero a veces me dicen, necesito evadirme, necesito salir de esta habitación y pensar que voy a volver a pisar la playa, no pasa nada porque compartamos con esa persona lo maravilloso que es cuando, cuando volvemos a ver el mar y no sé, Cristina también, si en algunos momentos escuchabas a tu padre y decías, tiene una ida hacia adelante y otra hacia atrás, ¿no? Sí, es todo el tiempo, eso sí, es verdad, porque hay veces que eso, que como que, que tenía esas cosas de decir, bueno, pues haré tal cosa, ¿no? Y yo la verdad que como, bueno, siempre solo vivía así, no, la haré, no, ¿por qué no lo hacemos ahora, ¿no? ¿y por qué no lo hacemos? Entonces, es verdad que yo creo que es algo importante de aprender, no solamente en el proceso del final, sino en todo, es una manera de vivir que yo creo que te ayuda muchísimo en decir, vamos a hacerlo ahora y vamos a ello, ¿no? Al final, yo creo que es la mejor manera, ¿verdad? Y además, quizás el, y eso, y eso me lo han enseñado los enfermos, me decía, cuando te diagnostican, ella no existe el futuro, deja de existir, entonces cuando te das cuenta, dicen, casi nadie se da cuenta, cuando te das cuenta que hay cosas que ya no volverás a hacer nunca más, si no lo gestionas bien, estén tremendamente duros, ¿no? Hay personas que me dicen, ya no volveré nunca a montarme en mi moto, no volveré nunca a, entonces, al final, tienen esos, esos micro duelos que yo digo, ¿no? Pero bueno, a veces sueñan y piensan, bueno, quizás, ¿por qué no? ¿por qué no va a haber esperanzas, ¿no? dentro de toda la medicación que existe. El tiempo subjetivo con los pacientes, si es verdad, esto va mucho para los profesionales que a veces, pues piensan, oye, en 10 minutos, ¿qué le voy a decir, ¿no? Yo creo que el paciente y el familiar, de verdad, dedicarle 10 minutos solamente a él, centrado en la persona, yo creo que todo el mundo lo notamos, ¿verdad? Totalmente. Cuando alguien está contigo de verdad y cuando esa persona está, aunque sea 5 minutos, ya puede entregar una hora y estar vacío. Yo creo que eso es algo que los profesionales tenemos que seguir mejorando día a día porque eso, ¿no? Muchas veces uno le achaca la prisa a los tiempos, pero no, lo que tú dices, basta con 5 minutos para salir, no sé, te sales de allí, tú dices, danseos 5 minutos, sí, pero ha estado, no sé, la manera en la que te sientes, la que te vuelves para atrás y quiera que no, claro, ellos estaban contigo 5 minutos, pero después son muchos días en casa lo que tienen que estar hasta que vuelves a otra siguiente cita, ¿no? Entonces, esos 5 minutos te dan cosas que no te dan en otro sitio, entonces, yo creo que es fundamental y es algo que los profesores tenemos que seguir trabajando día a día, vamos, yo ahora que lo he vivido desde la parte de la familia es algo como que me intento, una autocrítica que me hago y cuando estoy delante de algún paciente es lo primero que pienso, ¿no? Te tienes que sentir importante porque ahora mismo es tu momento, es tu tiempo y ese momento es importante que yo esté ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental y es algo que tenemos que seguir trabajando porque es verdad que no es algo que siempre se tiene. No se tiene, Miguel contaba en su entrevista, me parece que era en esta o en otra que le he escuchado, y él cuenta siempre la anécdota y dice, yo me paso 3 meses pensando en mi neuróloga y me perfumo especialmente, pienso que me va a quitar la camisa, yo pienso que va a hacer todo eso y cuando llego y a veces no levanta la cabeza del ordenador, digo, no me lo puedo creer, esto, usted me va a dedicar 5 minutos, usted no sabe la de tiempo que yo llevo pensando en esto, llevo 3 meses esperándola y claro, y ella le dijo, bueno, ¿y usted qué esperaba exactamente y qué iba a hacer yo? Y dice, no lo sé, pero venía, o sea, bueno, pues al final es las expectativas, por eso decía lo de las fuentes de sufrimiento, es decir, necesitaba que me mirase a la cara y realmente se centraran en mí, entonces el tiempo subjetivo a veces no tenemos mucho pero que sea de alta calidad y luego la gestión del cuidado al final de la vida y bueno, ahí podríamos hacer algo solamente dedicado a esto, los familiares no están preparados para el final de la vida. No, la verdad es que no. No estamos, no estamos preparados para el final de la vida. Yo he tenido familiares que me han dicho, he querido no verlo, no sé si yo tenía la venda, él me llamaba, él quería que yo estuviera allí en casa y yo no le daba esa prioridad. Es que en Laela es muy difícil saber cuándo es el final. ¿No? Es difícil. Totalmente, porque es que parece que de un día para otro te lo encuentras, vamos, porque de hecho nosotros eso, nos llevábamos desde octubre metidos en paliativo y yo una cosa que le he preguntado mucho a Patricia es, bueno Patricia, pero ¿cuándo? Fíjate que acostumbré a trabajar con gente en paliativo y que cuando lo tienes de planta tuya es como que no te das cuenta o no lo quieres ver, que también puede ser una autonegación tuya misma, pero desde octubre yo decía, bueno Patricia, pero esto que es cuestión, porque claro, yo te acostumbré a trabajar con gente, pero esto es un proceso más largo, un proceso más... Y bueno, hasta que al final hablando con Boceta, pues bueno, ¿qué te parece si en unos días empezamos y me quedé en show? Recuerdo que estaba en el trabajo, pero bueno, ¿cómo en unos días? Si yo no me veo cambio prácticamente de la semana pasada a hoy, ¿qué ha cambiado para que piense? Y me recuerdo esa frase que además se me ha quedado clavada que dice, Cristina, cuando vuelvas ahí esta tarde, míralo desde los ojos que te estoy diciendo y efectivamente, llegas y dices, ponte, echa un paso hacia atrás y ponte tú como de esto si hubiera sido un paciente tuyo y tú dices, claro, lógicamente, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que cuando tienes delante es como que no, ni eso, ni tú mismo te das cuenta y después, por supuesto, dentro de la familia no todo el mundo al final piensa de la misma manera ni acepta de la misma manera, es verdad que, por ejemplo, en el caso de mi padre todos estaban de acuerdo y lo entendían, ¿no? En que no quisiera alargar el proceso pero bueno, cuando vives ya el proceso de que ya sabes que estás ahí es en plan de, ay, ¿por qué no se aguanta un poquito más y por qué no? Eso es verdad que siempre tienes ahí esa esperanza, digamos, entonces es verdad que cuesta, cuesta en el entorno familiar, cuesta un poquillo el entenderlo, ¿no? Bueno, empezando porque ellos, el otro día un afectado que tengo muy mayor me decía, cuando yo era joven había dos tabús que era el sexo y la muerte y ya solamente quedaba muerte pero es que no puedo hablar de ella, me decía, no puedo hablar de ella, quiero hablar de ella y no me digan, oye, o me cambian de tema, ¿no? con mucho humor y creo que sí, creo que es un tabú, las personas estamos incómodas, ¿no? Totalmente. Estamos incómodas hablando del final de la vida, ¿no? Y de... Perdona, perdona, Patricia, y de alguna forma todo eso, lo digo más que nada por Cristina, pero cualquiera de las dos, eso, ¿qué pensáis que debería hacer un profesional de forma diferente a cómo lo hace? Buena pregunta, muy buena pregunta. Porque muchas veces estás diciendo, o tú cuando contabas ahora, Cristina, la manera de que te dijo Jaime cómo tiraras al paciente, es una manera de que un profesional te dice a un familiar cómo puede acercarse a ver a su familiar. Entonces, yo lo diría desde la otra parte. ¿Y tú cómo le dirías a Jaime qué cosas te gustaría que él hiciera para acercar mundos o para que esos momentos sean mejores o para cualquier cosa? No lo sé. Pues yo creo, vamos, por la experiencia de Jaime, yo creo que es lo que decía Patricia antes, principalmente la comunicación. Yo creo que la forma en la que trabaja Jaime es que en todo momento desde que lo conocí en octubre, en todo momento te explica de una forma muy clara y entendible y además eso, indaga mucho en qué es lo que busca el paciente, de qué forma lo quiere y yo creo que al final es eso, principalmente en la comunicación y que se crea ese feedback entre el profesional y la persona de forma que tú llegues a confiar en esa persona, porque yo recuerdo que es que mi padre confiaba perfectamente en Jaime y era una comunicación casi constante por WhatsApp de pues me siento así, me siento de esta manera, me siento de la otra, qué puede hacer para ayudarme, qué puede... Entonces, crear ese vínculo yo creo que es fundamental para eso, para que te sientas cómodo y para que y para que eso al final se consiga se consiga no sé de esa más forma no sé cómo explicarlo, pero yo creo que sobre todo es eso, esa por lo menos desde mi experiencia con respecto a él, eso, el vínculo, crear ese vínculo de confianza yo creo que es lo que más te aporta, esa tranquilidad y esa confianza de decir, bueno, él es el que nos guía y es el que te ayuda a que esto vaya para adelante. Luego también es muy diferente hacerle entender a un paciente, hablar del final de la vida con un paciente que debuta en ELA a un paciente en una situación avanzada. A mí, después de estos 13 años que llevo trabajando con ELA, mi gran asombrado ha sido darme cuenta que yo he tenido pacientes que se querían ir ya, ya no podían más, se sentían agotados, los familiares o la pareja de ese paciente de forma privada manifestarme que entendía que estaba muy cansado y que la situación ya llevaba mucho tiempo, pero sin embargo, cuando estaban juntos, ninguno se permitía al otro hablar de la muerte. Es más, se veían con la obligación de decirle tienes que seguir luchando, tienes que seguir. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que creo que Jaime lo hace estupendamente, es preguntarle al paciente qué es lo que él quiere. si él está muy cansado, si él realmente tiene muchas fuentes de sufrimiento, porque a lo mejor estamos dando por sentado que el paciente quiere vivir a toda costa y a veces el paciente se quiere ir. Totalmente. Y ese, y en nuestro miedo a preguntar con sinceridad, nos hace seguir pensando que la persona quiere seguir. Hay pacientes que llega un momento que sí y hay otros pacientes que no, pero el que se quiere ir, él se quiere ir, además, una sensación que no sé si habrá en otras patologías, pero quiere irse con la, no con la sensación de no haber luchado, de que le, de que no quiere estar con su familia, sino con, con el apoyo de los familiares y hacerle entender que es una enfermedad que cuando está avanzada genera mucho sufrimiento. Yo creo que eso podríamos un poco... No hay que verlo como una derrota, ¿no? Sino como eso, como de que, bueno, ha llegado hasta ese proceso y hasta esa etapa, ¿no? Pero yo creo que eso, que por ejemplo, en lo que tú dices, ahí me lo hace muy bien, sobre todo eso, la sinceridad y tener en cuenta lo que la persona quiere. Totalmente. Sí, tener el valor de preguntar con, a lo mejor, yo siempre les animo a los especialistas a decir, ¿por qué no hablas con el afectado a solas? Y me dicen, es que no lo entiendo hablando. Digo, bueno, facilítale su email, tu email, facilítale el WhatsApp, facilítale lo que quieras. Si no estás delante de la persona, a veces sí te va a manifestar que sus verdaderos deseos, ¿no? Pero en, en la gestión de la cuidadora o del cuidador que llega al final de la vida, yo le diría que tiene que capacitarse porque una enfermedad es altamente compleja al final de la vida, bueno, Cristina es enfermera y tenía mil dudas y mil preguntas, ¿no? Sí. Decía, para que el duelo se haga de la forma más positiva posible, el cuidador tiene que sentir que hizo lo que tenía que hacer y que supo hacerlo en la edad. Yo creo que eso es lo fundamental, el hacerte sentir bien y eso, que tú te sientas bien con todo lo que haces en todo momento, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta sobre todo eso. Y en cuanto referente a lo que estabas diciendo antes, yo creo que también es muy positivo eso, que el cuidado hable con el enfermo acerca del tema de la muerte, que le pregunte cómo se siente, si tiene miedo, si eso, ¿no? No solamente con el profesional, sino que también tú misma le pregunte y qué es lo que te gustaría hacer y qué es lo que quieres que se haga y hasta dónde quieres llegar y yo creo que eso también ayuda bastante a incluso a una misma autosestación, ¿no? del proceso, pero yo creo que eso también es positivo porque también ese vínculo ahí al final yo creo que se trabaja también de una forma positiva el duelo y el proceso y sobre todo también para el acompañamiento después, ¿no? durante el momento. Un tema que también en ELA se produce por el sufrimiento de las pérdidas es que el duelo a veces en algunos cuidadores se puede prolongar debido a que tienen la sensación de, bueno, yo sigo aquí, no sé si te lo contaba yo esa anécdota de una señora de Cádiz que decía yo los chicharrones me los como en la cocina porque es que mi marido le pierde los chicharrones, ¿yo cómo me los voy a comer delante de él, Patricia? Es más, me siento culpable de comérmelos en la cocina es que ya no me sientan ni bien, ¿no? Y esa señora de Cádiz lo contaba como una gracia pero de verdad que decía he dejado de comerlo porque a él le encantan y no puede comerlo, ¿no? Entonces nosotros desde el principio le decimos siempre al cuidador es cierto que el paciente es el que sufre físicamente la enfermedad pero vosotros sufrís emocionalmente muchísimo durante todo este tiempo y de verdad que nadie es responsable de lo que está pasando, ¿no? Y no os merecéis ningún ningún Sí, muchas veces te autoculpas también cuando no haces bien las cosas cuando no llegas cuando al final tienes autoculparte también de las cosas, ¿no? Pero sí, es verdad que como te comentaba esta chica es verdad que esas cosas pasan, ¿no? Por ejemplo él a lo último que no podía comer o solamente comía triturado porque bueno como él tampoco ha querido sondapec ni nada pues es verdad que ya a lo último prácticamente casi no comía pero es verdad que te da hasta esa cosa, ¿no? Hasta decir voy a comer delante tuya esto que sé que te gusta tanto ¿sabes? Te sientes hasta malo por eso digo que esas autoculpas también es verdad que siempre están ahí, ¿no? O el hecho de yo qué sé de ir andando de ir a un sitio de ir a otro de moverte, ¿no? Es verdad que que te autoculpas de todo, sí de tener de tener esa libertad, ¿no? Y bueno en la etapa final nosotros siempre le decimos a las personas que identifiquen mucho que temen porque hay miedos que podemos quitar yo diría casi el de la soledad me imagino que eso es compartido por todos los seres humanos, ¿no? Facilitarle la expresión emocional y el otro día en una casa pues como el paciente de la en fase avanzada no puede comunicarse pues tenía lo típico, ¿no? quiero ir al baño y tal luego tenía un cartel lleno de palabrotas pero de todas, ¿eh? de la más pequeña y me decía su marido es que ella a veces dice que necesita señalarme palabrotas porque necesita esa expresión de cabreo, ¿no? De desahogarse claro De desahogarse, ¿no? Y lo señalaba para decirlo, ¿no? La expresión emocional cuando no puedes hablar pues hay que hay que tratar de hacerla Los síntomas físicos psicológicos sociales y espirituales bueno dos espirituales curiosamente cada día son menos demandados pero yo pienso que no lo estamos haciendo bien El tema espiritual parece que es un tema poco importante y yo creo que tenemos que centrarnos también en él, ¿no? Y un proceso que la ELA como la ELA como es un proceso de enfermedad en la que te vas quedando cada vez más aislado a nivel familiar porque las personas no entienden al enfermo y entonces bueno suelen muchas personas decir yo no voy a verlo porque no puede hablar y entonces un tema que les digo siempre a los cuidadores es sopesa que si no quieres ayuda en estos momentos el proceso es durísimo solo Cristina yo creo que ahí fue muy compartido ¿no? Sí, sí porque al final ha estado ahí toda la familia entonces es verdad que ha estado compartido sí, sí pero influye muchísimo y la carga emocional claro al final es eso ¿no? el rol del cuidador que te hace también la autocarga entonces también es importante que el cuidador sepa también tomarse esos espacios lo que pasa que bueno eso es difícil eso es fácil la teoría pero después es difícil hacerlo en la práctica porque te sientes esa sensación de abandono de que si tú no estás no te sientes imprescindible y si tú no estás la cosa no va para adelante entonces es verdad que sí que es complicado y bueno esto he sacado de un artículo que consideramos que hay calidad al final de la vida y es cierto que para los pacientes de edad pues ser físicamente capaz de hacer lo que se desea no lo tienen pero otros muchos si podemos si podemos hacerlo ¿no? el sentirse en paz consigo mismo estar en el lugar deseado creo que casi todas las personas una mayoría de las personas prefieren estar en el hogar y no padecer dolor ¿no? es decir que bueno todo mucho tiene que ver al final con estar yo creo que bien acompañado y ahí los paliativos el manejo del dolor y de los síntomas físicos juega un papel decisivo importantísimo ¿no? eso es súper importante vamos sí y eso suelen ser un poco las condiciones que consideramos que tienen calidad yo le diría que aquí no está contemplado porque no se tenía la ELA es asegurar la comunicación hasta el último minuto del paciente totalmente ¿no? yo he tenido algunos pacientes que tienen algún cuidador muy mayor y no no le ha dotado de ningún sistema de comunicación y para mí ha sido las experiencias más dolorosas porque no tienes despedida ninguna totalmente Cristina ¿hay alguna cosa que no hicieras durante el proceso de tu padre que te hubiera gustado hacer? pues la verdad es que sinceramente ahora mismo por lo menos en el punto en el que estoy de la fase del duelo la verdad es que no me he intentado ya te digo en la manera en la que él también ha dejado porque era un paciente complicado Patricia sabe mucho es verdad que he intentado estar en en todo momento y yo le prometí que eso que iba a estar con él hasta el final y que porque él tenía también miedo ¿no? a que no se llevara a cabo la forma en la que él quería terminar ¿no? sobre todo eso porque él quería como comentaba Patricia no tenía ese miedo a la muerte y tenía muy claro desde primera hora que no iba a querer ningún tipo de medidas de ninguna manera ¿no? entonces él solamente me hacía prométeme por favor que vas a intentar que se cumpla toda esta última hora ¿no? y y bueno al final pues incluso gracias a lo que me dedico pues incluso hasta la administración de la sedación ¿no? Jaime me dejó allí el material y y fui yo en todo momento la que la que se lo estuve administrando y la verdad es que no sé ahora mismo en la etapa en la que estoy no considero que me haya quedado nada por hacer porque eso he tenido mucho tiempo de calidad con él y que al final es lo importante el tiempo de calidad y no hemos ido adaptando como ha ido viniendo las cosas y al final hemos podido aprender de las a vivir de nuevo ¿no? en esta nueva vida que te supone él estar así y la verdad es que no que no me quedo con ahora mismo con sensación de que de que tenga nada nada por hacer ahora mismo no ¿alguna cosa y alguna cosa que creáis que que pudieran que otros pacientes les gustaría saber ¿no? algo que les contaríais por la vivencia tú Patricia más en muchos desde que tú en 13 años ¿no? y tú en tus 5 en tus 5 con tu padre ¿hay algunas cosas que creáis que es importante que sepan o o lo que decíais es adaptación a cada paciente como un elemento fundamental para que ese final sea mejor sin duda yo creo que la experiencia me está haciendo ver que lo lógico es que sean tus familiares las personas que te vayan a comprender y acompañar pero en algunos momentos no puede ser tu familiar la persona que te pueda acompañar en todas las decisiones al final de la vida porque tu familiar pues no tenga la madurez emocional para tratar estos temas porque esté psicológicamente demasiado debilitado como para compartirlo yo siempre le digo a la persona que nos tiene a nosotros como asociación o bueno o el profesional que para él sea de confianza pero que por favor no lo viva solo que no que va a tener unos profesionales para y a veces les da hasta pudor decir bueno debería de hablarlo esto con mi marido debería hablarlo con bueno quizás no está preparado para oír lo que tú necesitas ¿no? entonces en ese sentido simplemente le diría a la persona que que sienta que hay profesionales que estamos dispuestos a ayudarlos y acompañarlos nosotros como asociación tenemos un número de pacientes curiosos que o están divorciados o están solteros o están bueno no tienen no tienen muchos familiares y realmente trabajamos con ellos todas las dudas que tienen respecto al final de la vida y al y a la toma de decisiones que van a tener ¿no? quizás la mayoría de los pacientes me dicen que tienen miedo a cambiar de opinión quizás lo más peculiar y y normalmente no cambian de opinión luego el que el que no quiere una ventilación invasiva no suele cambiar de opinión sobre todo si se le respeta y no se le influencia ¿no? ¿sabes? entonces bueno que siempre simplemente que le diría que siempre va a haber profesionales que puedan acompañarle que no te puedes quedar con tus miedos solos y y luego a familiares como puede en el caso de Cristina su padre no tenía miedo a hablar del final de la vida no tenía ningún miedo hablaba se hablaba del final de la vida tomándose una cerveza o sea que quiero decir que lo naturalizaba pero a veces he tenido familiares que si me dicen oye mi marido no me deja hablar de este tema pero yo sí necesito saber cómo va a ser el final y para eso ¿qué dirías tú? se me ha conocido un rato esto y me he perdido un poco de la conversación pero sí yo creo que es eso que es importante la comunicación y hablar de esos miedos y si no en ese caso es eso mi padre es verdad que desde primera hora lo ha tenido tan claro y no le daba miedo entonces yo he hablado con él de este tema pero muchísimo y además eso no suele cambiar de opinión sino al revés te reafirmas a medida que vas viviendo esa dependencia tú mismo te ves que eso no es lo que quieres y así no es como quieres vivir entonces te reafirmas incluso más en tus pensamientos pero es verdad que yo creo que es importante buscar y también alguien externo que no sea el afectado o personas que estén muy pegadas al entorno sino también buscarte eso gente con la que puedas comunicar con la que si son profesionales profesionales y si son otra persona pues otra pero que es importante que la persona y que los cuidadores también tengan ese momento de desahogo porque hay cosas que no le puedes contar o que no hablas tanto con los pacientes entonces yo creo que es fundamental vaya no sé si si querríais añadir algo más no sé si tienes algo más que contarnos Patricia entre lo que tenías bueno básicamente era eso transmitir un poco el porqué los miedos del paciente de la asociación un poco tabú también hacerle entender que yo he hablado de estos miedos más comunes que son el ser mantenido pues artificialmente y todo esto pero que el proceso del final de la vida el otro día en el webinar que hicimos de investigación hay muchos pacientes de ELA que no por supuesto tienen que llegar a estar en un proceso de alta dependencia para llegar al final de la vida porque surgen una serie de complicaciones un paciente me decía no le tengo miedo al final le tengo miedo al camino el camino del paciente de ELA no siempre es el mismo tenemos pacientes que no tienen que llegar a esa situación de dependencia o sea por la disfagia o por las gineas y ocurren complicaciones por lo tanto tienen que vivir su proceso como lo está viviendo en su propio cuerpo y animarle sobre todo a las personas cuando tienen mucho miedo a decirles si quieres tomar decisiones y si crees que quieres hacer las voluntades vitales hay muchas personas que me dicen no le quiero dar ese disgusto a mi mujer y hablar de esto y digo bueno creo que tienes derecho y bueno si no lo quiere compartir contigo lo que os comentaba antes puedes tener profesionales con los que puedes hacer este tema pero para ti te da tranquilidad hay más un paciente que me dice oye si el problema de comunicación me surge de forma casi repentina cosa que en la ELA no pasa de un día para otro pero bueno ¿cómo voy a explicar yo todo lo que quiero decir? entonces bueno pues darle esa posibilidad de de abrir esa puerta ¿no? ¿necesitas hacer las voluntades vitales? hazlo hazlo no lo dejes para después porque ten en cuenta que cuando los problemas de comunicación ya avanzan el paciente de ELA su expresión es muy simple y muy corta y no tienen posibilidad muchas veces de poder desarrollar la idea como quisieran hay más un paciente de ELA que cuando sabe que va a tener esos problemas de comunicación sobre todo cuando tiene niños muy pequeños hay algunos que escriben muchísimo para cuando no puedan hablar para dejarle ese mensaje a sus hijos ¿no? y creo que también es una forma de animar al paciente a expresar emocionalmente todo lo que quiere decir para cuando no pueda ¿no? Interesante estaríamos podríamos estar mucho rato hablando la verdad que es una delicia me ha encantado hablar con vosotras la verdad que que la evidencia de un momento tan tan duros tan complicado seguro ¿no? pues hace que el poderlo reflejar también me parece curativo ¿me habéis recordado? yo tuve la muerte de mi hermano y para mí me habéis recordado todas las al inicio cuando Cristina ha empezado contando la historia de su padre me ha recordado la historia de mi hermano mi hermano murió hace 70 años y la verdad que su muerte fue un proceso de unos 3 años y fue también muy duro en ese sentido muy duro fue el momento inicial pero claro también recuerdo el momento de su muerte ¿no? entonces creo que todos los momentos son duros la clave es cómo lo llevas de qué manera cómo te acercas a ellos qué haces para minimizar la distancia cómo puedes conseguir mejorar la comunicación qué aspectos hay que tener en cuenta y sin duda alguna el tenerlo el ponerlos encima de la mesa me parece terapéutico muchas gracias a las dos un placer muchísimas gracias Joan y muchísimas gracias a Cristina por acceder siempre que le pedimos que haga algo ¿no? y la pobre siempre está ahí fíjate que reciente ¿no? muchas gracias a vosotros por contar conmigo la verdad yo estoy aquí para lo que para lo que queráis así que sigo ofreciendo mi ayuda y así un placer vamos la verdad que se me ha pasado muy rapidito muchísimas gracias Cristina un placer haberte oído haber oído tu historia haber habernos contado cómo cómo lo has vivido de qué manera y creo que entre tu historia y las historias de Patricia nos habéis dado una visión muy bonita sin duda alguna dura pero muy bonita y yo creo que esos adjetivos pueden ir juntos también de la mano o sea que que ha sido ha sido un placer Joan si los pacientes de él a pesar de que muchas personas me digan siempre bueno me parece durísimo tu trabajo me parece súper complicado yo digo que aprendo de ellos todos los días son personas muchísimas que la abordan con un valor y a veces con una generosidad que es tremenda que es tremenda o sea que que en fin que muchas veces es un regalo lo que nos hacen los afectados y los familiares familiares como Cristina una de Patricia que por cierto lleva la camiseta de Miguel Ángel no es del Cádiz podría ser de aquí para abajo pero con el reto de sacar la lengua que anima a todo el mundo que colabore que de verdad bueno el pueblo está entregado con la causa y Cristina que ha dicho que tiene una pedida que aún no le ha llegado tengo pedida a ver si me llega muy bien pues muchas gracias muchas gracias adiós gracias gracias